Báñenme a ver cómo le dio su primer baño a mi Uron Sonic, así que aquí vamos. Claramente me di cuenta que el niño le tenía miedo al agua, pero el veterinario me dijo que le tenía que dar un baño una vez al mes. Pero primero íbamos a empezar a cortar esas uñas largas con una tijera especial para hurones. Y dentro de todo estaba bastante tranquilo. Y con ayuda de un amigo le estábamos haciendo la pedicura y la manicura a esta belleza. Y la verdad que estuvo muy tranquilo y se portó muy bien. Y ahora llegaba el momento de la verdad. Con un shampoo y un perfume especial para hurones, ahí nos encontramos preparando la tina bien tibiecita para mi niño. Y de vuelta se me había escondido porque tenía miedo de su primer baño. Pero no estaba en la primera almohadón. No estaba en el segundo almohadón, pero sí estaba en el tercero. Así que aquí no te ibas a escapar. Que me di cuenta desde el principio, le daba un poco de miedo al agua. Pero con tiempo, paciencia y amor se dejó bañar. Ahí le estábamos colocando el shampoo. Luego empezamos a sacar el excedente con el agua. Y al final agarramos una toalla y empezamos a sacarlo amablemente y con paciencia. Al final le apliqué un poco de perfume durón, así huela delicioso. Y míralo al travieso, ya estaba listo. Se ponía a mover la macarena. De vuelta le agarraba medio exorcismo y le gustaba meterse por los esconditos también. Tiene una obsesión de vuelta por meterse por adentro del sillón. Y ahí estaba saliendo de vuelta del sillón. Luego se puso a jugar con su osito. Y después de descargar tanta energía, ya estaba listo para ir a dormirse.